Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a LODOC, aquí estamos iniciando este espacio con todo el cariño para todos ustedes que están en casita a partir de este momento hasta las 6 de la tarde, llevándoles un tema bien interesante en la tarde de hoy, es la ortodoncia, ¿qué es eso de la ortodoncia? Pues es una especialidad precisamente de la odontología que se encarga de la corrección de los dientes y sobre todo de poner correctamente los huesos que no están bien posicionados, esa es la invitación hoy para que nos vean y resuelvan todas las inquietudes que tienen ahí en casita, nos llamen al 268-6033 porque hoy tenemos un especialista con el que vamos a estar hablando de ese tema, él es el doctor Álvaro Flores, odontólogo especialista en ortodoncia y con él ampliamos este tema en la tarde de hoy, así que bienvenidos, vamos a ver este video que nos pone un poquito en contexto y ya mismo, iniciamos. La ortodoncia es la rama de la odontología que se encarga de los problemas de los dientes y la mandíbula. Algunas personas tienen dientes naturalmente derechos que encajan a la perfección, otras tienen problemas al morder o dientes espaciados, es posible que en estos casos sea necesario realizar un tratamiento de ortodoncia. Y hoy vamos a aprender precisamente, vamos a entender qué es esto de la ortodoncia y cuándo precisamente es necesario realizarla. Como les decía al inicio, tenemos al doctor Álvaro Flores con quien vamos a ampliar esta información en la tarde de hoy. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, afortunadamente vamos a hablar de ortodoncia y ahí vemos pues la definición y la veíamos también en ese video, pero que sea usted precisamente quien nos cuente, ¿qué es la ortodoncia? La ortodoncia es una especialidad de la odontología, la odontología tiene muchas ramas, muchas especialidades, pero la ortodoncia lo que nos va a desarrollar es la posibilidad de ubicar correctamente los dientes, alinearlos y posicionarlos bien en la relación entre los maxilares, el maxilar superior, el maxilar inferior, eso si está bien hecho, nos va a poder dar un resultado de alta estética, o sea, la correcta función es lo que queremos, pero la estética se desarrolla y se concluye con una buena función y la ortodoncia nos da todo eso, función, estética, salud, la ortodoncia es de esas especialidades de la odontología que ubica, que colabora mucho con el paciente, que lo hace feliz, que le resuelve muchas, muchas inquietudes. Estás diciendo que lo hace feliz y yo creo que eso es muy importante también en el tema de la autoestima, por eso veo que eres muy empático y que realmente ayuda mucho en esa parte estética, pero también nos cubre muchos problemas de salud. Claro que sí. Y precisamente yo quiero que hablemos un poquito acerca de esos problemas que soluciona, aquí vemos algunos, espero que los vayamos desarrollando en el transcurso de la entrevista, la sobremordida, la mordida invertida, la mordida abierta, la mordida cruzada, la desviación de la línea media, la diastemas y el apiñamiento, entonces vamos a describirlas un poquito para que la gente que nos ve se forme una idea de esos problemas. Los problemas que soluciona la ortodoncia básicamente son problemas que la gente no sabe cómo se llaman, no son, no, la gente no dice, ay, tengo una sobremordida o tengo una mordida invertida, los nombres se los dimos los ortodoncistas, pero realmente es, los dientes tienen que tener una buena relación entre los dientes de arriba y los dientes de abajo, la sobremordida es cuando los dientes de arriba cubren demasiado los dientes de abajo, eso, solito, por sí solo, va a indicar que necesitas ortodoncia, ¿por qué? Porque esa condición permite que se desarrollen otras dañinas para la salud del individuo, o sea, todo el maxilar inferior, toda la cara, tiene, se conjuga de elementos que nos va a hacer que esto, la mordida profunda vaya a dañar o pueda dañar, alterar la articulación temporomaldibular, que es esta, que es como donde está el oído. O sea que la persona que de pronto está padeciendo una sobremordida, lo notará en esa molestia también en esa zona. Realmente nosotros atendemos y quisiéramos atender pacientes más jóvenes para que no tengan ese daño posterior a, o sea, pacientes ya de 30 a 35 años pueden estar viviendo ya ese daño, ese dolor en la articulación, entonces lo que queremos es atenderlos un poco más jóvenes para prevenir ese daño. Ah, o sea que ya desde una edad temprana se puede ver que esa persona va a tener una sobremordida o la está teniendo que en el futuro le va a representar problemas. Cuando tú tienes, cuando a ti te salen los dientes permanentes, que haces el recambio de los dientes de leche o de siduos, entonces ya tienes ahí, ya se establece la relación que vas a tener el resto de tu vida. Correcto. Se puede cambiar con ortodoncia. Entonces esa relación que se estableció, sea la sobremordida o aumento de la mordida invertida o mordida abierta, mordida cruzada, todas esas relaciones ya se establecen en ese momento. Ya está el que lo hagamos tempranamente, hagamos tempranamente la corrección o ya si tú eres un paciente que no tuviste ese privilegio o esa posibilidad de hacerlo, también adulto lo podemos hacer. Sí, porque tenemos como la idea de que es algo que está muy asociado a la infancia, pero realmente en cualquier momento de la vida, nos adelantamos un poco en esta pregunta, pero también se puede hacer en cualquier momento de la vida. Sí, realmente, a ver, los problemas de la ortodoncia o los problemas maxilofaciales se aparecen a temprana edad. Te voy a poner un ejemplo. Una condición es una condición de un prognatismo, digámoslo en términos para que el público entienda, es que la mandíbula está muy grande o quizá muy pequeña, un retrognatismo. Bueno, la ortodoncia es un paso previo a si definitivamente vamos a hacer un diagnóstico que el paciente tiene que posteriormente ir a una cirugía. Entonces la ortodoncia es una ortodoncia prequirúrgica y se hace primero la ortodoncia, luego la cirugía, posteriormente otro ratico de ortodoncia y termina el paciente listo. Cuando el paciente tiene 12, 13 años, ya nosotros sabemos con unas ayudas diagnósticas que enviamos para dónde va el paciente, para dónde va el niño. O sea, no es un problema que va a aparecer por allá con los años, sino que normalmente venimos así cuando nacemos y lo desarrollamos y se detecta, más bien en la infancia. Bueno, como nuestra población tiene un mestizaje alto, o sea, tiene una mezcla de razas muy variada, tenemos condiciones donde el papá es un papá de caucásico o de raza blanca, la mamá es indígena o es mestiza o morena, etcétera. Entonces toda esa mezcla de condiciones ha hecho que los chicos, los niños o los pacientes adultos tengan unos dientes muy grandes y unos maxilares muy pequeños, tengan unos dientes muy pequeños o unos maxilares muy grandes, una mezcla y una combinación tan grande que puede dar esa alteración en todos los dientes. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces, un poquito explicar de manera general cómo sería una mordida invertida, abierta y cruzada. Claro que sí, entonces mira, una mordida abierta es cuando tú identificas que tienes entre los dientes de arriba y los dientes de abajo un espacio gigante, no puedes morder una bolsita de agua, tú eres de esas personas que te dicen, hey, ayúdame con la bolsita de agua que no soy capaz de abrirla, de destaparla. Sí, no le da. No le da, ¿por qué? Tiene un espacio. Muchos pacientes que chupan dedo, entonces posiblemente no lo tenía, pero eso ya se adaptó el cuerpo a eso, entonces se hizo una apertura entre los dientes para que el dedo se acomodara. Entonces mira que ese puede no ser genético, pero puede ser adaptativo, puede ser del medio ambiente, el niño chupó dedo toda la vida y tiene el espacio para que le quepa el dedo perfectamente. Correcto. Llega el chico a los 16 años, así mira, es que yo chupé dedo toda la vida. Y ahí está como la causa también un poco del problema. La mordida cruzada, relaciones con el medio ambiente, ejemplo, muchas infecciones respiratorias, entonces el niño respira por la boca, no por la nariz. Al hacer eso no se desarrollan los senos maxilares, unos espacios, unas cavidades que calientan el aire y llegan al pulmón ya caliente y un poquito filtrado. Entonces los chicos que no respiran por la nariz, por obstrucciones, múltiples gripas, muchas causas y respiran por la boca, son pacientes que no desarrollan el maxilar superior. Al no desarrollarse, entonces se queda estrechito. Y el maxilar inferior, ¿qué va a pasar? Va a ampliarse, va a desarrollarse, va a quedar más grande que el maxilar superior y eso va a hacer que él tenga una mala relación de los dientes de arriba con los dientes de abajo. O sea, los dientes de abajo van a ser más hacia afuera y los dientes de arriba más hacia adentro, cosa que no es normal, está cruzada la mordida. Ah, ok, muy bien. Y bueno, ahí ya describimos esas tres. Hablemos un poquito de las tres finales que aparecen ahí, desviación de la línea media, de las diastemas, no he podido con ese nombre, y el apiñamiento. Sí, entonces, cuando hay una desviación de la línea media puede ser por muchas causas, incluso causas de crecimiento de la mandíbula, los maxilares, etc. Entonces, tenemos que la mandíbula creció más de un lado que del otro. La línea media es la mitad exactamente del cuerpo, que va relacionada con la mitad de los ojos, la nariz y la mitad de los dientes. Entonces, alguna no cuadra, no está donde debería estar, por crecimiento de la mandíbula hacia un lado, por ausencias de dientes que pasa, por hábitos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que para poder llegar a la línea media, ponemos ortodoncia, si hay que extraer dientes, extraemos dientes, si hay que usar aparatos o poner dientes cuando se han perdido dientes. Entonces, la ortodoncia va a hacer que la relación entre los dientes de arriba y los de abajo quede muchísimo mejor. Entonces, ¿podemos decir que existen tipos de ortodoncia? Dependiendo. Hay muchos tipos de ortodoncia. La ortodoncia es una especialidad muy vieja que ha venido desarrollándose a gran velocidad. Realmente, la salud en Colombia, la gente puede decir que es deficiente, pero las técnicas, la tecnología, el conocimiento que hay es muy bueno. Y lo que sale en el mundo, inmediatamente llega a Colombia y más a Medellín. Entonces, hay diferentes técnicas. Antes, usábamos unos brackets grandes, con bandas en los dientes, que hasta dañaban los dientes a veces. Esa fue la ortodoncia que me tocó a mí. Incómoda, con aparatos extraorales, o sea, con aparatos que van por fuera. Esas ortodoncias se han venido eliminando y hemos tratado de traer uno. Primero, unos brackets, que son los aditamentos que pegamos en los dientes. Ahora vamos a estar hablando precisamente de eso y de cómo es la higiene en los brackets. Esos aparatos han venido reduciendo de tamaño. Se han venido más pequeños ahora. Antes eran muy grandes. Ahora, más pequeños. Y también han cambiado de materiales. Esos materiales ya se ven más estéticos. Más estéticos, más rápidos. Incluso tenemos ahora sistemas de ortodoncia, que son sistemas de ortodoncia invisibles, donde no lo ves. Incluso son desmontables. O sea, tú te retiras tu sistema de ortodoncia, tienes la actividad, luego vuelves y te lo pones. Bueno, eso funciona bien para un adulto, pero para un niño es un poquito más complejo, ¿no? La disciplina que tiene que tener. Claro. Claro. Y la ayuda, pues, obviamente, de los padres. Sí, exacto. Entonces, el apiñalamiento. Ya podemos pasar ahí ya para terminar con esto, porque tengo entendido precisamente que cuando se tiene ese problema, hay mucha dificultad para lavar los dientes, como el espacio entre los dientes. Esa es una condición que muchos tenemos y que la solución es muy sencilla. Es ortodoncia y que te va a facilitar uno. La higiene, que es una de las cosas, o sea, de las causas que tenemos hoy para que nos dé problemas gingivales, mal aliento, problemas de caries, problemas de pérdida de dientes. Y el apiñamiento es que los dientes estén unos encima de otros, montados, porque no hay espacio para ellos. De acuerdo. Entonces, nosotros desarrollamos los arcos, los maxilares, los dientes, los ubicamos donde es, para que así la persona pueda, con la lengua, que es el primer elemento de aseo de la boca, la lengua barre todos esos elementos, toda la comida. Para eso está la lengua, sea la que pueda quitar la comida, el resto de saliva, todas esas cosas que se pueden depositar. Muy bien. Bien, estamos ampliando el tema, aprendiendo acerca de la ortodoncia con el doctor Álvaro Flores. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para seguir conociendo más acerca del tema que traemos hoy. Estás viendo Alodoc. Seguimos insistiendo precisamente en eso, en el autocuidado. Recuerden que el virus no se ha ido y tenemos que seguir siendo muy conscientes de eso. El uso de tapabocas es fundamental. Aquí en el set no lo tenemos porque tenemos una distancia muy prudente entre nuestros invitados y nosotros. Ya saben que la distancia tiene que ser más o menos de dos metros. Y pues ese lavado de manos. Recuerden que todo va a estar bien, pero también hay que cuidarnos. ¿De acuerdo? Bueno, retomando el tema que tenemos esta tarde con el doctor Álvaro Flores, acerca de la ortodoncia, vamos a hablar entonces de los brackets. Sí. Cierto, que son como lo decías ahora, se ha evolucionado mucho y quisiera que habláramos un poquito de los brackets y la higiene. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, los brackets más pequeños nos facilitan mejor higiene, porque antes posiblemente nos dificultaba un poquito. Pero hay unos sistemas muy buenos, unos brackets pequeños que pueden ser unos brackets metálicos, que son los que comúnmente tienen, brackets cerámicos, o sea, estéticos, brackets rápidos, o sistemas de brackets, o sistemas de ortodoncia que ni siquiera tiene brackets, que son sistemas que tú puedes remover o no. En los primeros que adherimos los brackets a la superficie del diente, en esos primeros tenemos unos elementos que nos van a ayudar. Son esos que estamos viendo precisamente en pantalla, ¿cierto? Esos son los brackets que se adhieren al diente, exactamente. De acuerdo. Esos brackets tienen unos elementos como son enhebradores, una seda dental especial, unos cepillos especiales. Esa persona se está realizando la seda dental. En el mercado existe una seda dental que es especial para eso. También detenemos que en las citas, cuando nosotros vamos a la clínica con mis pacientes, les hacemos una buena limpieza, determinamos si te falta un poco de higiene, no, eso es muy importante que el ortodoncista lo controle, porque hay pacientes que no son muy buenos haciéndolo. Entonces, el ortodoncista lo que hace es en la consulta o le refuerza la higiene, la educación para ello, o le hace una profilaxis o una limpieza. El tema también de los cepillos de dientes, ¿cierto? Son especiales para eso, claro que sí. Nosotros tenemos unos kits donde viene todo eso, cepillos especiales, enhebradores, cera para que no te moleste. ¿Qué puede pasar si nos hacen una mala ortodoncia? Veo, muchas cosas y lo peor que te puede pasar es que pierdas uno, dos o más dientes. Eso ya es un fracaso en la ortodoncia. Lo mínimo que te pueda pasar es que te tengas que hacer una nueva ortodoncia. O sea, gastas tiempo, dinero, tu esfuerzo, incomodidades y posiblemente más adelante vas a necesitar otra. O sea, lo más importante aquí es escoger un buen profesional. Claro, un profesional, un especialista en ortodoncia. O sea, muchos odontólogos lo que hacen es que son odontólogos de una universidad reconocida y dicen, no, es que yo estudié en tal universidad reconocida, entonces yo puedo hacerte todo este tipo de cosas que hacemos los especialistas. Y ahí engañan a la gente y la gente dice, no, es que él estudió en la Universidad de Antioquia. Pero es que hay que estudiar odontología en una buena universidad, luego hacer una especialización que dura otros tres años, y ahí ya tú puedes hacer ortodoncia. Yo quería preguntarte también, ¿qué pasa si una persona necesita la ortodoncia y no se la hace? A futuro, ¿qué le puede pasar? Los dientes siempre están en continuo movimiento por las presiones, la presión de los mismos dientes, la presión de la lengua, los tejidos. Esto es progresivo. Muchas veces vemos que a los 13, 14, 15 años tú tienes unos dientes bonitos, pero a los 20 años se me están torciendo los dientes y no sé por qué. Pues yo no, es que se mueven, los dientes están en continuo cambio. Entonces, realmente hay personas que pueden agravarse y que la ortodoncia sea mucho más agresiva posterior a cuando ellos la necesitaban algo muy pequeño. Bien, nuestros seravientes también se comunican con nosotros a través de redes sociales o incluso nos llaman al 268-6033 y nos manifiestan sus inquietudes. Precisamente nos hemos recibido esta pregunta, vamos a verla. ¿Por qué duele tanto? Sí, duele tanto una ortodoncia. Yo nunca me he practicado una ortodoncia, pero ese es el pensamiento de la gente o la realidad. Es molesta. Uno, porque tienes un elemento que está adherido a tus dientes. Y dos, porque cuando hacemos el movimiento del diente para que se alinee, se enderezca, nosotros lo que generamos es una pequeña inflamación que la gente no ve, que la gente no percibe, pero el tejido se está inflamando. Así como cuando tú vas al gimnasio y dices, quiero pierna, quiero sacar esta pierna, pero hay que trabajar para ello. Y al otro día te duele un poquito la pierna y tú dices, ah, eso me sirvió. Entonces, cuando te duele un poquito es que se inflamó, se corrió el diente, se movió y te sirvió. A veces manejamos técnicas con menos dolor, podemos usar láser. Hay muchas formas de disminuir el dolor si el paciente lo pide. Pero tradicionalmente las personas dicen, sí, es fuerte, pero es soportable. Se puede llevar, sobre todo por el resultado final que tiene un tratamiento como estos. Ahora hablemos un poquito de recomendaciones. Una vez una persona se realiza un tratamiento de ortodoncia, ¿qué cuidados tiene que llevar? Bueno, siempre que sale de la clínica sale con unos retenedores. Al salir con los retenedores es imperativo que el paciente sea muy juicioso con el portar los retenedores. Los retenedores son unos aparaticos que después de quitar los brackets ponemos, que se pueden quitar, se pueden lavar, tú puedes comer sin ellos, vuelves y te los pones, para que los dientes se estabilicen en esa posición. Nosotros recomendamos seis meses con uso constante de los retenedores y posterior a ello yo recomiendo siempre usarlos en la noche. ¿Para dormir? Para dormir. ¿Qué pasa si no los usas? Los dientes con la fuerza de la lengua, los labios, los hábitos pueden volverse a torcer. Entonces la gente dice, pero se me torcieron los dientes. No, o sea, puede pasar, pero si se estabiliza bien, si se hace una buena ortodoncia, es de menor riesgo el que se te vuelvan a torcer los dientes. Y en cuanto a la alimentación, pues está claro no comer frutos secos, ni alimentos duros, no sé, ¿qué otra recomendación en cuanto a la alimentación? Cuando tienes brackets, eso es clave. Hay que tener un autocuidado. El autocuidado es hacer una buena higiene y no comer estos elementos tan duros que pueden tumbarnos los brackets. Un elemento duro puede tumbar los brackets, así como un chicharrón bien, bien, bien seco, puede tumbar un bracket, también a veces puede fracturar un diente. Nosotros somos muy dados a no, no importa. Pero realmente hay que tener cuidado con nuestros dientes que no se vuelven a reemplazar. Muy bien, pues estamos llegando ya a la parte final del programa y yo creo que esto no es una recomendación bien importante, la vamos a ver precisamente en pantalla, porque vamos a entender también dónde podemos encontrar al doctor Álvaro Flores, precisamente es ontólogo ortodoncista, y vamos a ver esa información. ¿Dónde te pudimos encontrar? Sandra, nosotros, yo trabajo en una clínica que se llama Odontoexpertos, esta clínica tiene tres sedes en Medellín, una sede en Centro Comercial Los Molinos, esa fue la sede inicial, es una sede que tiene toda la tecnología para atender a mis clientes, a mis pacientes. Tenemos una sede en Ciudad del Río, en la Torre Médica Ciudad del Río, tenemos toda la tecnología, herramientas para atendernos, y otra la tenemos en Envigado. Nuestro número de teléfono, como lo veían en pantalla, es 448-9844, en ese número, en esa línea le podemos atender para cualquier sede en Medellín. Y no solamente tratamientos de ortodoncia, yo creo que allí encontramos todos los servicios, ahí estamos viendo en pantalla, Odontoexpertos, 448-9844. Doctor Álvaro Flores, gracias por estar en este espacio, por compartir con nosotros esta tarde, y sobre todo por invitarnos a entender que un tratamiento de ortodoncia es importante a nivel de salud, obviamente a nivel estético, y que es importante ponerle atención a esto. Claro que sí, mil gracias, Sandra, encantado de estar acá. Recomendación muy especial es cuidarnos mucho, cuidarnos la salud general, con esto del distanciamiento, con las medidas, y también nuestra salud oral. Perfecto, muchas gracias por esa recomendación, nos vamos. Llegamos ya a la parte final de este espacio de Alodoc, los espero mañana nuevamente de 5 y media a 6, para que sigamos aprendiendo en este espacio, y recuerden, todo va a estar bien. Gracias por ver el video.